Para mí, como gobernador del Estado de Guerrero, es muy importante estar en estos eventos, porque me motiva venir a expresarles mi agradecimiento por estar en Acapulco. En este hermoso lugar, que tiene sus problemas, pero que también tiene muchas virtudes y muchas cosas hermosas que seguramente ustedes conocen y van a disfrutar, además de su trabajo, en estos días en que estarán en este importante 50 Congreso Nacional de Pediatría de 2018. Yo creo que la medicina tiene muchos caminos agradables que son humanitarios, pero la pediatría, sin duda, es una actividad todavía, además de humana, agradable por el contacto con los niños, con los menores de edad. No hay cosa más hermosa, y ustedes lo saben, que la sonrisa de un niño, de la sonrisa de una niña. Cambia el humor, cambia la sensación y, por supuesto, anima al espíritu humano. Quiero expresarles a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida. Quiero expresarles que sea un éxito este 50 Congreso Nacional de Pediatría de 2018. Bienvenidos y bienvenidas a Acapulco. Estamos estrenando una nueva terminal aérea, la más nueva del país y la más moderna. Este es un lugar que está al nivel del mejor centro de convenciones. Espero que la pasen ustedes muy bien, que profesionalmente sea un éxito este evento. Se los deseo con una gran sinceridad y con un gran ánimo como gobernador de este maravilloso Estado de Guerrero que hoy ustedes visitan. Les deseo mucho éxito. Entonces, les saludo con mucho afecto, con mucho respeto. Les deseo mucho éxito de suerte en Acapulco y que vivan los pediatras de México y del mundo. Felicidades.